¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...del grupo que salíamos juntos en Murcia y que era Abad, Chucho García y yo y la verdad es que estoy muy muy fastidiado por ver que todos los amigos se van y que es una cosa muy fastidiada. En cuanto a lo que comentas del equipo sí es cierto, jamás me había pasado en situaciones como las de ahora en el fútbol femenino, tener equipos en los cuales tener opciones de gol y no meter nada más que un gol. Cuando en el último partido me parece que fueron claras, seis opciones de gol y no metimos ninguno. Bueno, efectivamente. En primer lugar, lo de Ángel Pérez García, Juan Pedro, ya lo comentamos hace unos meses, bastantes meses, cuando él ya le detectaron la dolencia que tenía. Era cáncer en el cerebro y la verdad es que es la maldita enfermedad. Lo hemos llevado con una confidencialidad bárbara. No hemos querido comentar nada. Pero hay que ver la entereza que ha tenido Ángel Pérez García, su familia, de llevarlo esto de la forma que lo han podido llevar, porque otra cosa es imposible. Y fue de un día para otro, como tú muy bien dices. No, de un día para otro fue ayer y lo que pasa es que la familia es cierto que no quiere darle ningún tipo de publicidad para nada y quiere estar tranquila, que sea algo íntimo, que es lo que han hecho. De hecho, me han estado llamando muchísimos compañeros que hemos estado juntos con él y no sabía qué decirle, porque yo me he enterado de una hora o por ahí y no he podido darle explicaciones de ningún tipo. Cuando he salido de la condomina ha habido un señor que me ha informado más o menos, una persona allegada a la familia y me ha dicho más o menos que quieren que sea todo íntimo y que no piden nada más. Fue incinerado ayer en la estricta intimidad y el respeto. No lo sé, según me han comentado, sí, pero es que no lo sé exactamente nada, porque me han informado de que se murió ayer y... Respetemos lo que dice la familia por la gloria que en estos momentos seguro está contemplando, porque era un grandioso profesional y tenía un corazón de oro. Era un amigo, era un amigo, era un amigo. Yo cada vez que hablaba con él, la primera impresión era una sonrisa de oreja a oreja que me dedicaba y que era que no hay un abrazo y eso es algo que no puedo olvidar nunca. Es que se va a quedar hasta que nosotros también, porque aquí no se queda nadie. Yo no entiendo cómo la gente puede ser tan rencorosa y pueden tener tantas fricciones. Si se queda todo aquí, si todos nos marchamos, lo importante es llevarnos bien y saber perdonar. Yo te he hecho algo, sí, vamos a gestionar el que acabe esa confrontación. Nos tenemos que llevar bien aquí, porque un día estás aquí y mañana no sabes dónde vas a estar y las cosas materiales se quedan aquí. Y uno, si cree, si tiene alma, si tiene espíritu, va a estar disfrutando con los que han partido. Pero hablando también del tema del fútbol, sabes de sobra que los que estamos colaborando contigo también lo estamos sufriendo y es que es muy difícil el salto de la preferente a una primera nacional de esta categoría, con equipos de contrastada calidad y muy fuertes. Pero también es cierto, Juan Pedro, y permíteme que te lo diga como hombre colaborador tuyo, porque soy amigo, repito, soy amigo de Juan Pedro Ruiz, no me mueve ningún interés más. Simplemente porque él me lo pidió y ahí estoy con él hasta que él me diga. No voy a dar vueltas. Y va a empezar a ir bien la cosa, seguro. Lo que pasa es que la adaptación es importante. La adaptación, aparte de que son casi todas jugadoras de nuevo cuño, la columna vertebral está ahí, pero se tienen que adaptar. Y aparte es que ha habido muy mala suerte en algunos encuentros, porque no quiere entrar el balón. Tenemos errores garrafales, eso es cierto. Hombre, después del partido de Aldaya, que tenemos nada más empezar el partido, dos goles sin portero y sin nadie, y la tiramos por encima a las dos, es decir, el equipo de Aldaya que se quedó con la portera, es decir, la portera fue expulsada, se quedó con diez jugadores a los cinco minutos. Y que en vez de hacer el 1-0 te hacen el 0-1 a los 44 minutos. Terminando el primer tiempo. Y son situaciones, la verdad es que, me quedé decepcionado, la verdad es que fue el último partido en casa contra el Elche, me quedé decepcionado porque se plantea, se planifica y se trabaja para hacer ciertas cosas. Y nada más empezar el partido, justo lo que había intentado que no hiciesen, justo a los dos minutos nos meten un gol, pero es que después a los once nos meten otro. Seguimos atacando, entonces el equipo sigue atacando, que por cierto el entrenador del equipo contrario estaba muy enfadado a pesar de ir ganando 0-2 con sus jugadoras en defensa, porque le estábamos creando ocasiones muy claras, pero muy claras. Hasta cinco oportunidades de gol en la primera parte. En la primera parte, y luego en el segundo tiempo un balón que tiramos y da en el travesario. Bueno, pero no se puede vivir del pasado, ahora hay que mirar hacia adelante y que esa adaptación sea más pronto que tarde, porque no olvidemos que descienden dos equipos, ¿no? Tres. Tres equipos. No, pero hoy tenemos otro hueso duro. Aparte, creo que los equipos que nos hemos enfrentado van a estar los cinco primeros. O sea, con el de hoy el quinto van a estar los cinco primeros. Además, tengo claro que son muy buenos equipos y van a estar en la zona alta. Y a partir de ahora, del SPA, pues tendremos un calendario bastante más asequible, que es donde tenemos que dar la talla y donde tenemos que empezar a sumar puntos, y no de uno en uno, de tres en tres, que nos haría estar mucho más frescos a la hora de trabajar y entrenar durante toda la semana. Digamos, Juan Pedro, que a partir de hoy es el punto de inflexión. Es decir, desde aquí en adelante, borrón del pasado y el presente del equipo comienza con el SPA. ¿Cómo se le puede ganar al SPA, Plaza Argel de Alicante, al que se perdió 0-5 en pretemporada? Nada tiene que ver la pretemporada con la competición oficial. Sí, sí. Lo que pasa es que el SPA es un equipo, como te estoy diciendo, bastante bueno. Y si no está fino, no está... Lo que has trabajado no lo llevas a la práctica, que por cierto, antes del Elche, la semana que habíamos trabajado muy bien. Lo que pasa es que luego, a la hora de llevarlo al campo... No sale. No sale, no. Hay gente que mentalmente se viene un poquillo y no está. Y hoy, sin embargo, tenemos que afrontarlo de diferentes formas, en el cual este mismo equipo le ha ganado al Ciudad 1-7. O sea, que es un partido complicado para nosotros, a más no poder. Tenemos después el Maritín fuera de casa, que el sábado... Que es de la liga de Real Luz y a Femines. De la liga nuestra, en el cual tenemos que dar ahí y empezar a dar de verdad el dodepecho, que es lo nunca mejor dicho. En el cual tenemos que sacar resultados bastante buenos para poder estar ilusionados, para sacar el equipo, salvarlo de esos tres últimos puestos. Hay que darle la bienvenida a una nueva jugadora, porque se ha fichado a una chavala que a mí me da muy buenas vibraciones. Centrocampista. Patricia, que se ha manejado más en el fútbol sala, pero tiene un buen toque de balón. Esta chica se nota... Es buena jugadora, la hemos incorporado porque con las lesiones del equipo tenemos 22 fichas. Y entre lesiones y problemas que hay, siempre vas justito. ¿Cómo está Valentina Morales? No lo sé porque no quería preguntarle y esta tarde lo sabré una vez que la tengáis en el campo, pero tengo problemas porque algunas están estudiando, salen de la universidad, se tendrán que salir antes para poder estar con el equipo. 7 y media es la cita del partido ante el España, Argel de Alicante, en esa instalación con entrada gratuita. Todo el mundo que esté cerca de esa magnífica zona de la capital, pues puede pasar y ver un poco el nivel que hay en Real Murcia Féminas y ver también al conjunto alicantino. Sí, sí, que seguro que va a haber un partido... Por la hora... Efectivamente, por la hora y por todo va a ser un partido bastante interesante. La categoría, ¿cómo la ves en líneas generales? Porque CAC Ciudad y Real Murcia Féminas están ahí abajo intentando la permanencia y el Lorca Féminas un poquito más hacia arriba. No, el Lorca está en una zona un poco mejor que nosotros. A un partido de líneas. Que nosotros, el ciudad va a estar también luchando por mantener la categoría, ahora mismo están por encima nuestro y yo creo que va a haber una diferencia entre mitad de la tabla hacia arriba y de mitad de la tabla hacia atrás. Hay una diferencia bastante importante. Entre los seis, ocho últimos y el resto, ¿no? Sí, sí. Y sí, porque se han reforzado bastante bien al Marsora, al Daya, o sea, los equipos estos se han reforzado bastante bien. ¿Qué pasa con el fútbol femenino en Valencia que tienen tanto donde elegir? Bueno, además de un criterio poblacional que no es lo mismo una región con millón y medio de murcianos que una comunidad en la que pueda haber más de tres millones. Esa es la primera clave. Claro. Aparte de eso, me parece que llevan trabajando el fútbol femenino mínimo diez años más que nosotros. Claro, en la segunda división. Llevamos un retraso importante y eso hace que equipos como Murcia Féminas o como el Cá Ciudad, pues suben y bajan, bajan y suben y no se puedan consolidar, ¿no? Porque al final en la región hay lo que hay y esta mañana lo hablaba yo con un dirigente federativo, ¿no? Mira, ahora mismo en la selección campeona del mundo de fútbol playa hay tres murcianas, tres murcianas que han estado conmigo las tres y es cierto que nosotros fuimos pioneros en el fútbol playa a nivel nacional, fuimos campeones dos años seguidos, una oficiosa también campeón y la cuarta subcampeón de España. O sea, que empezamos mucho antes que las demás regiones. Pero en el fútbol playa están los resultados. Están los resultados, ¿por qué? Porque nosotros empezamos en el fútbol playa mucho antes que las demás regiones. Tanto en el masculino como en el femenino, ¿eh? Efectivamente. Porque lo que ha hecho Christian Menden con estas tres jugadoras que tú has tenido, como Carmen, como Laura y como Jessica, pues tiene un mérito imponente. Insisto, no podemos contactar con ellas porque están volviendo de Qatar, pero vamos. Sí, 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 pero se ha trabajado, la federación murciana en ese aspecto ha trabajado mucho. Y en masculino igual, es que hay jugadores que le dan al fútbol playa y que están en equipos de tercera división, por ejemplo, que han sido campeones de Europa y que no paran con el tema del Big Soccer. Lo de Carmen Fresneda es que es un lujo tener a una futbolista de estas características. Eso que estuvo a punto de fichar por un equipo que ahora mismo está en la zona alta de la primera división. Sí, pero que lo hace muy bien en las dos modalidades, en fútbol once y en fútbol playa. Es que es una crack. Metió un gol de chilena en mitad de cancha del fútbol playa, pero es que esto solamente lo hacen las que tienen un nivel y una categoría bárbara. Es una crack. Y podría estar en Coruña, con su otra compañera. En cualquier equipo. Sin embargo, eligió por estudios, por familia. Si hay alguna jugadora más que está en el Alhama, podrían estar en cualquier equipo. Y el Alhama que no va a tener ningún problema, ningún tipo de problema para permanecer en esa liga reto de verdorola. Veremos a ver dónde termina. Ahora mismo. Veremos a ver dónde termina porque ahora está apuntando de zona alta. Sí, los dos equipos que están ahí hundidos en la clasificación son los dos canarios, los dos de menos nivel. Yo creo que no debe tener dificultades. Ya veremos. No, para mantener la categoría. ¿En la reto de verdorola bajan tres también? Dos. Dos. Siempre hay dificultades en cualquier nivel. Y en esta categoría que es nueva, ellos estarán viendo y estudiando. Lo que está claro es que, según me parece a mí, están tratando de meterse en la zona alta. Tari, como he hablado yo con Randy y Tamara, que son los que están llevando todo eso. Sí, porque han dejado algunas fichas libres, están fichando nuevas jugadoras. O sea, que ellos no están ahí para mantenerla. Mantenerla. El primer objetivo está claro que es mantener la categoría. Pero ellos no están solamente, si se da la opción como el año pasado de poder estar luchando por algo malo, lo harán. No, no, y hay que reconocer que el salto cuantitativo y cualitativo de Alhama Féminas, en todos los sentidos, ha sido impresionante, impecable, cómo trabajan la planificación de todos sus equipos y cómo están al día. Porque el objetivo suyo, y lo dice claramente, no es quedarnos aquí, José Manuel, es dar el salto a la primera categoría, a la máxima categoría. Es nuestra ilusión. Bueno, pues el partido de esta tarde, recuerden, siete y media en el Barnés, Real Murcia Féminas, Spa-Argel de Alicante. Abríamos el programa con esa triste noticia. Ayer nos dejaba, a los 62 años, jovencísimo todavía, con mucho que decir en este planeta, un grande del fútbol, en este caso en el Real Murcia, en el Real Madrid, en los equipos de su vida y de su corazón, amigo tuyo, Juan Pedro. Hablamos en el equipo de su vida, el Real Madrid, el Murcia, lo que pasa es que él lleva el Real Madrid muy, muy… Además, él hizo uno de los fichajes, de los marcajes más importantes de la historia del fútbol, que fue… Canningan. No, Kevin. Kevin, Kevin. Kevin Keegan. Kevin Keegan, perdón. Estaba en el Hamburgo, un inglés, y que era en aquella época, Balón de Oro, Balón de Oro, no, sí, Balón de Oro. Balón de Oro. En aquella época, él hizo un marcaje en el Bernabé impresionante, o sea, que en su palmarés tiene cosas muy buenas, bueno, siempre lo ha tenido. Keegan no tocó un puñetero balón ese día. Pues queremos homenajearle, no te vayas, Rasca, no te vayas, Juan Pedro, porque saludamos también a un compañero y buen amigo de esta casa, periodista de RTVE, conocedor del fútbol regional, y también amigo de Ángel Pérez García. Manolo Segura, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, compañeros. Estaba escuchando eso que comentabais del famoso marcaje a Kevin Keegan, y bueno, yo me acuerdo que hace no mucho tiempo leí una entrevista con Ángel Pérez García, y le preguntaban por ese tema, ¿no? Y decía que la instrucción que le dio Bujadín Boscov en el vestuario fue esta. Si Keegan se va a la banda a beber agua, tú te vas con él. Y lo cumplió al pie de la letra, ¿eh? Los periódicos destacaron aquel marcaje a Kevin Keegan, que no era cualquiera, ¿eh? Era un tipo que había sido balón de oro en el 78 y en el 79, ¿eh? Y había recalado en el Hamburgo y estaban jugando la semifinal de la Copa de Europa de aquel año. Un Ángel Pérez García, compañero Manolo, que era santo y seña del fútbol, ya no solamente a nivel regional, a nivel mundial, porque en estas últimas etapas fue uno de los entrenadores más cualificados en el fútbol internacional. Recordemos esto. Sí, es un hombre que recaló en sitios... Bueno, él empezó entrenando a equipos bastante modestos, ¿no? Al Almería B, al Sangonera, al Atlético Ciudad... Y luego tuvo una experiencia en Bolivia, si no recuerdo mal. Exacto, en la última temporada, 2017-2018, entrenó al Nacional Potosí de Bolivia de la Primera División. Aparte estuvo en la Isla Maldivas. Pero había empezado en Polonia, ¿no? En el Piaz División. No, no, empezó... Fuera salió a la Isla Maldivas. Ah, Maldivas, lo primero. Lo primero. Al Campeonato de Singapur. Caray. Sí, es un hombre que tuvo un periplo tremendo. Bueno, ya siendo futbolista recordemos que él empieza en el Madrid, en la cantera del Madrid con 16 años. Y, bueno, él era lateral zurdo, porque era zurdo, claro, era lateral izquierdo, pero realmente él empieza en el Madrid, en esas categorías inferiores, como extremo izquierdo, ¿no? Lo que pasa es que luego los entrenadores progresivamente lo van retrasando al lateral zurdo. Y debutó en un partido de Copa, yo lo he estado repasando, en el 79 contra el Logroñés. Y, bueno, yo creo que un poco la espinita que le quedó a Ángel Pérez García fue no haber jugado en la selección absoluta, porque jugó absolutamente en todas las selecciones inferiores, pero no llevó a la selección absoluta. Y mira qué pudo hacerlo en la temporada 83-84, cuando militaba en el Elche. Estuvo a punto de ir convocado, pero al final algo pasó y no fue llamado por la selección absoluta. Él jugó en el Madrid muchos años, pero en el Elche estuvo en la temporada del 83 al 85, y luego vino aquí a Almorcia, del 85 al 91. Yo lo recuerdo perfectamente, porque yo en esa época, pues, hacía partidos de fútbol con el inolvidable Antonio González Barnés en Radio Cadena Española. Yo me encargaba de lo que era entonces, lo que se llamaba la línea de vestuario. Ahí está. Y recuerdo a esos entrenadores que estuvo a las órdenes Pérez García, recuerdo a Osevio Ríos, a Vicente Carlos Campillo, a Kubala, a Dunay, a Maguregui, a Mesones. Todos esos entrenadores tuvieron a sus órdenes a Ángel Pérez García, que luego al final terminó en el Roldán, jugando en la temporada 92, me parece, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En ese equipo donde se hacían campañas de imagen y de marketing muy curiosas, como la ropa interior y estas historias. Él también lo comentaba aquí de forma jocosa. La verdad es que a Ángel Pérez García le llamaban aquí el rubio de oro. Así es como le denominaban. Es que lo era, porque aparte del color del pelo, era de ese Real Madrid, el Madrid de los García, le llamaban, ¿no? Y luego había sido un hombre muy activo en el equipo de veteranos del conjunto merengue. Bueno, no hay que olvidar que Ángel Pérez García había jugado con gente como Juanito, como del Bosque, como Camacho, como Stilic, como Santillana. Es decir, había estado en aquel Madrid que, hombre, no consiguió ganar ninguna Copa de Europa, pero estuvieron muy cerca en aquella final con el Liverpool, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues ahí estuvo Pérez García. La verdad es que la noticia es muy impactante, ¿no? Porque aunque, bueno, algunos sabíamos que se encontraba enfermo y tal, no esperábamos un desenlace. Y menos, además, en el día de su cumpleaños, porque es que ayer, precisamente ayer, Ángel Pérez García cumplió 62 años. Lo decíamos en la editorial que no es que sea curioso, sino que coincidió el fallecimiento con el día de su cumpleaños, 16 de octubre. 62 años cumplía Ángel Pérez García. La familia hizo todo en la intimidad, pide respeto y nosotros tenemos que hacerle caso a la familia, porque la familia sabe más de estas cosas que nosotros. Su viuda, sus hijos y todos los amigos. Aquí, Manolo, está Juan Pedro Ruiz con nosotros, que ha venido para hablar de fútbol femenino, pero, por supuesto, era su amigo y era de la pandilla, ¿no? Sí, sí. Siempre nos juntábamos estando aquí y luego en Elche nos juntábamos Ángel, Ayer y yo y estamos siempre juntos. López Pérez o que estuve. ¿O estáis juntos en el Elche también? Sí, sí, claro. Pues sí, Manolo segura. Es una noticia triste y seguro que los clubes por los que ha pasado van a obrar en consecuencia, guardando minutos de silencio en los partidos y mostrando las condolencias públicas, como no puede ser de otra manera. Pero la vida tiene que continuar y, afortunadamente, el mundo del deporte siempre muestra su lado más amable ante este tipo de acontecimientos, ¿no, compañero? Sí, me imagino que tendrán un recordatorio para el jugador esta próxima jornada y, desde luego, Ángel Pérez García deja un recuerdo imborrable, no solamente en los aficionados del Madrid, del Elche o del Murcia, en general en los aficionados al fútbol español, porque, desde luego, hay futbolistas que no pasan inadvertidos a lo largo de su carrera. Yo creo que Ángel Pérez García es uno de ellos. Y uno de los comentaristas más cualificados que he tenido a mi lado en la etapa de Onda Cero Radio. Lo sabía absolutamente todo y siempre que se le llamaba, estaba. Nunca te decía la negativa y nunca decía no. Pues vaya desde aquí el abrazo para su familia y sus amigos. Manolo segura, un abrazo muy fuerte también para ti y para todos los compañeros del Centro Territorial de Radio Televisión Española en Murcia. Pues muchas gracias a los compañeros de Radio Marca en Murcia y un abrazo a todos. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Adiós, adiós, adiós. Nuestro compañero especialista en fútbol y, además, buen conocedor de la figura de Pérez García. Juan Pedro, que la vida continúa y que, por eso, con gente como tú, que te llevas bien con todo el mundo, que eres un tipo magnífico, da gusto estar, da gusto trabajar. Y hablar de fútbol, que el fútbol nos quita las penas y también nos da mucha alegría, como la que seguro os puede dar esta tarde el equipo de las chiquitas, de las féminas, ante el rival que toca. Espero que así sea. Ayer me llevé una alegría viendo a Real Murcia. Oye, vaya comunión. Luego vamos a escuchar a Patilla, también a Fran Alcoy. Eso es lo que... Hay una cosa que he estado resaltando esta mañana con la gente del Real Murcia. Allí en la oficina. Que la gente, antes, con un partido medio decente, se salía diciendo que vaya no sé qué, y hablando más, y chipitando, y ahora es al revés. Ahora lo siente más suyo que nunca. Y eso es lo mejor que puede tener un club y un equipo. Una afición que sienta que es el Real Murcia su equipo. Porque ahora sí. Es que es más suyo que nunca. Ahora sí, es más que nunca. Ahora sí, además, se lo están demostrando de verdad. La afición al cuerpo técnico y a los jugadores, y los jugadores y el cuerpo técnico a la afición. Y eso es precioso. Yo, ayer, al término del partido, me fui con un buen amigo, que además es trabajador del club, a tomar algo a grada, al sitio donde suele ir todo el mundo allí después del partido, y coincidíamos con Adrián Hernández, con Morote, con la gente del club, el propio José Manuel, luego vienen otros compañeros de Onda Regional también, que son magníficos y hacen un trabajo espectacular. Vieron ayer en directo, íntegramente con Fermín, no hay ni con Germán Abril, el partido de la Copa Federación. El ambiente que hay entre los murcianos, porque son todos murcianos, del staff, del club, en la oficina por dentro no lo conozco. Pero te puedo asegurar que fuera, yo, que no es que tenga una trayectoria dilatada en el periodismo deportivo, no llevo 40 años como José Manuel Cascales, pero algunos sí que llevo, no lo he vivido nunca, absolutamente nunca. Porque en la época de Víctor Alonso, y fíjate que Víctor Alonso se ha querido al Murcia y ha estado vinculado aquí, tal y cual. Pero Víctor Alonso pensaba que era un jefe de prensa y después un gerente de un club de Champions, totalmente desligado y desarraigado con su tierra, con su afición, hasta a veces con la gente y los empleados de su propio club. Pero lo que está habiendo ahora, entre este consejo de administración de murcianos, peñistas y aficionados. Cierto, cierto, cierto. Los peñistas también son... Sí, y la comunión, la comunión que hay, porque el miembro que se sienta en el consejo es peñista, no deja de ser peñista, o aficionado. Y lo siente como propio. Y yo, el buen ambiente y el buen rollo que se palpa ahora mismo en el murcianismo, yo nunca lo había vivido a este lado del puerto de la cadena. Había ya, y perdonad que os interrumpa, había ya algo que desde aquí se vio con Paco Tornel, cuando se le preguntó que si podía cambiar este Real Murcia en cuanto a cercanía, no solamente con los clubes, sino con las personas. No hay ni una sola mala cara en esa entidad. Y antes sí, ni una sola mala cara. A la gente, que por eso hacía cola ayer y llenaron la tribuna preferente, tuvieron que abrir el Fondo Sur, más de 6.000 personas. No se pensaban que fuese tanta gente. Es que fue más gente que un partido de liga. Es que agotaron todas las Coca-Cola, todo lo que había por alrededor lo agotaron. Hubo un momento que estaba todo el mundo saliendo a comprar algo porque tenía sed. Y la verdad es que ese ambiente es precioso. Es que es precioso la gente. Y te digo una cosa, nunca se ha tenido un equipo de nombres, de nombres, que nadie se me ofenda, de nombres de una calidad tan baja en la historia reciente del Real Murcia y con menos inversión. Pero saben que se van a dejar la piel. Sean jugadores de tercera, de segunda B, de la clasificación que queramos ponerle, ganen, pierdan o empaten, se dejan la piel. Y eso la gente lo agradece. Por eso, al acabar el partido, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. La gente los premió con una... Cantando el himno, todos juntos, bueno, de que se ponían los pelos de púlera. Es que prácticamente se quedó todo el mundo a terminar el partido. Claro. Y esa canción, esos aplausos de uno a otro, fue precioso. A mí, yo me emocioné. Me emocioné. ¿Por qué? Porque siento mucho a Real Murcia y ver que la gente apoya a los jugadores y los jugadores se entregan con el público es para sentirse orgulloso. Después de la cantidad de insultos que hemos recibido, etc., a lo largo de la campaña anterior, esto es una satisfacción contarlo. Porque nosotros contamos todo. No somos enemigos de ningún club. Yo ayer... Menos del Real Murcia. Esto nos gusta, nos alegra la vida. Ayer lo decía allí con los compañeros y con la gente del club del Real Murcia. Pero estás contando, Pablo, que luego te fuiste con gente del club y gente del medio... Sí, sí, sí. Estuvimos tomando una cerveza allí... Y el ambiente... Espectacular. Inmejorable. Yo nunca había vivido eso. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Incluso recordaba con compañeros la etapa en la que yo tuve la suerte, porque eso fue una suerte, de estar dos años seguidos viajando con el FC Cartagena en segunda división por toda España, narrando los partidos en esa categoría. Compartíamos anécdotas y tal. Y ojalá y eso se pueda repetir tanto en el Real Murcia como en el FC Cartagena, porque eso engrandece a los clubes. Ya digo, el ambiente que yo vi ayer allí después de un partido, un simple partido de Copa Federación, un partido que se juega un miércoles a las 9 de la noche al que van 6.000 y pico personas. Engrandece a los clubes... No sé si... 6.200. Juan Pedro, engrandece a los clubes y a las personas. Porque... Y luego... Cuanto mejor sea el club, mejor seremos todos. Y luego, es que hay muy buena gente... Que hay un chaval que con 22 años recién ha acabado la carrera de periodismo en la Universidad de Murcia, está ejerciendo y haciendo las funciones de jefe de prensa de manera extraordinaria. ¿Qué? Extraordinaria. Manolo Fresneda se llama el chico. Claro, claro. Escucha. Es un encanto. Con José Manuel Sánchez. Eso me encanta. Con José Manuel Sánchez que le guía, ahora está en la gerencia, que le guía y en todo momento le dice cómo tiene que hacer las cosas. José Manuel, el trato que tiene con la gente... Es súper cercano. Que no hay color. Que tú hablabas, por ejemplo, con el propio José Manuel en la etapa de Víctor Alonso y eso era infame. O sea, era un club que estaba totalmente alejado y desarraigado del Real Murcia. Y era así. Y venía la de la radio, la del triciclo, y en vez del Real Murcia Radio pensaba que estaba en la CNN o en la BBC. ¿Por qué? Porque desde la estructura jerárquica de Sanpera and Company se lo hacían creer. Yo tengo que corroborarte. Hay una cosa con los empleados del club, cualquier cosa que se les pida, aunque sea fuera de su hora y tal, van a muertelo en el club. Y luego, el haber estado sin poder comer, entre comillas, el propio Morote, gente, Pascual que ya se jubiló, pero Pereñiguez, Juan Pereñiguez, les ha unido, les ha unido porque han estado tantos meses sin cobrar que unos tenían que ayudarse a los otros y eso hace comunidad. Yo tengo que corroborar tus palabras. Y hace, reafirma, la morfianía. Que hay muy buenos profesionales. Y yo sé que esto a lo mejor hay gente que le molesta que lo cuente, pero a mí me gusta contar las cosas como son. Y pues si nos fuimos a tomar una cerveza, luego apareció uno, el otro, tal, pues no se cuenta. Si es que... Pero si es lo más natural del mundo. Digo, José Manuel, hace tiempo... Pablo, ¿te imaginas el club en primera división con ese mismo ambiente? ¿Por qué? Revientan el campo de alegría y de dulzura. Ayer con Antonio Morote, cuando fuisteis a La Coruña, en aquel partido frente al Deportivo... Que se le pegó fuego a la grada. Y luego la etapa de David Vidal, que el personaje, es verdad, y esto como yo lo digo, el personaje se ha comido un poco a la persona, ¿no? Pero el Murcia ha sido grande y ¿por qué no puede volver a serlo partiendo de esta base y sobre todo con las premisas de murcianía, sentido crítico, pero sobre todo porque la prensa nunca tenemos que perder el sentido crítico, pero remar en la misma dirección. Sí, sí. Los detalles que ha tenido el Real Murcia... Porque no es lo mismo ser periodista de cloaca, es decir, periodista de segunda B, tercera y suburbio, que ser periodista de la Liga del Fútbol Profesional, ya no digo primera división, pero una segunda para estar subiendo a primera, qué mínimo que eso, Juan Pedro. Los detalles que ha tenido el Real Murcia cuando nosotros hemos tenido que retransmitir partidos, cualquier cosa que hemos necesitado, siempre han estado a nuestra entera disposición. Y corroboro esas palabras del jefe de prensa, yo estoy en contacto, bueno, continuo contacto con él para coordinar la información de Real Murcia Féminas en los partidos de dentro y fuera de casa. Que aquí había talento, que no hay que traer directores comerciales, comunicadores, pues si había un departamento allí de prensa y comunicación, llegó a haber de 15 personas que no sabían ni quién era el uno ni quién era el otro, si aquello era un desmadre. Con la radio Real Murcia, insisto, parecía aquello la BBC, ¿eh? Y con unos sueldazos... ¿La BBC, bodas, bautizos y comuniones? Sí, todo patrocinado por Samper, y no tenemos que irnos a hace 20 años, ¿eh? Hace 10 años aquello seguía siendo una locura. Con el equipo ya, pues, con serios problemas económicos porque la viabilidad era la que era. Pero, en fin, han cambiado las cosas, han cambiado los tiempos y sobre todo los actores. Hay una cosa que, comentando en el club, este es el camino, y no hay que volverse loco, este es el camino. El año que se tenga la suerte de que haya jugadores murcianos que estén a un nivel altísimo, pues, se conseguirá objetivos mucho más importantes. Y luego irán saliendo, porque hay objetivos, y tú lo sabes desde dentro, pues, poner en el escaparate a Víctor Meseguer, a Lalo, a gente que sé, el Juan Mabravo, que lo está demostrando también, que luego se pueda hacer el negocio que permita que sea viable la entidad. Que se vaya limpiando todos los problemas que hay. Lo que siempre ha tenido el Real Murcia, patrimonio, pero patrimonio de su base. Y creo que en un corto plazo de tiempo lo están consiguiendo. El patrimonio de su base se ha conseguido, pero nunca se ha estado trabajando como se trabaja ahora mismo, ¿eh? Con la idea de un tanto por ciento de... Te refiero a retomar lo que se tenía en cuanto a patrimonio. Eso no se tenía, evidentemente. No, y que luego vendrá Pepe Murcia y Alonso Gómez López y lo van a corroborar. Todo el mundo, cuando era juvenil, quería venir al Real Murcia, porque ibais a las selecciones españolas y hacíais unos papeles extraordinarios. Hombre, campeones de España. Pues eso hay que tratarlo. Por cierto, el equipo de nuestro buen amigo Billy, el División de Nord, que ayer jugaba en la universidad, perdía 1-3 frente al Atlético Madrileño, que era el colista, no ha arrancado bien. Es verdad que no ha arrancado muy bien. Yo siempre lo digo también, tener un equipo de juveniles de División de Nord de segundo año, a veces es un hándicap, ¿eh? Porque... Es que en estas categorías, que por cierto es lo que nos está pasando a nosotras también, que es un equipo muy joven. La portera acaba de cumplir 16. Ya, bueno, pero en este caso son muy mayores y alguno, pues ya... Pero un año de diferencia se nota en la categoría juvenil mucho. Lo que pasa es que si consigue mantener la categoría, lo que está claro es que el año que viene el objetivo debe ser otro totalmente. Y además porque estará formando jugadores y ese es el objetivo máximo. Yo creo que sí, que el Real Murcia va a salir de ahí, igual que Lucán lo ha hecho, porque ha ganado precisamente contra el Atlético Madrileño, ganó en la capital de España y fue cuando empezó a despegar el conjunto universitario, que Lucán despegue, por supuesto, y que el Real Murcia también lo haga. Y junto con el Lorca, los tres puedan permanecer en la categoría, pues una categoría que es muy difícil, pero que hace falta. No tomes tantos disgustos. ¿Por qué? No tomes tantos disgustos, porque se va a mantener la categoría, hombre. Nosotros estamos trabajando, además, creo que bastante bien con respecto a lo que queremos. Tenemos un preparador físico que me ha venido, y me ha venido que la chica... Y es una eminencia. La chica, la chica, y además, lo digo públicamente, David Pérez es un preparador físico muy, muy bueno. Muy capacitado. Que sabe de fútbol, que trabaja para los objetivos que se quiere. Lo que pasa es que los resultados son los que mandan. Y yo creo que ahora mismo no se están consiguiendo los resultados que por lo menos a algún punto tenemos que llevar. Seguro que sí. Qué suerte esta tarde, Juan Pedro. Gracias. Así será. Y ánimo con el día. Y ánimo con el día. Y ánimo con el día.